Muy buenas tardes para todos amigos, bueno, seguimos un poco con el review, los unboxes y las explicaciones técnicas y detalles de productos, en este caso, fanes, pero con características especiales para el mundo del custom water cooling y los radiadores. He elegido Creo Rig, es una marca que me ha dado soporte, he estado haciendo, y me quedan aún, hacer reviews de sus coolers, he hecho como 4 o 5, así que agradezco mucho el soporte, thank you very much Creo Rig. Y bueno, lo que les digo amigos, es que estos fanes son sencillamente espectaculares y de los mejores que he probado en el tema de presión estática, y si ustedes quieren utilizarlos para mejorar cualquier cooler IO, en el formato obviamente 14x14, son fanes de 14x14 cm, como les decía. Este es el Creo Rig QF 140 Performance de 1850 RPM fijas, tengo dos, vamos a poner este por aquí y les voy a mostrar un poquito la caja, lo que dice operación silenciosa, tiene un sistema de, como dice aquí, entrada de aire cuádruple, por supuesto que están optimizados para el tema acústico, controlados por PWM y no directo, con 6 años de garantía, eso corre no para nosotros aquí en Latinoamérica, sino afuera. Bueno, aquí están las especificaciones, como yo siempre digo, las cajas, es muy importante que ustedes vean todo esto, como les decía, son fanes de 140x140x25.4, la medida estándar, el peso, las velocidades desde 600 a los 1850 RPM, con un máximo de 38 decibelios, un flujo enorme de 128 CFM, y aquí está lo importante, la presión estática de 2.12 milímetros en H2O, 0.45 amperes, conectores, conectores, adaptadores, tornillos, y todo lo que necesitamos, ¿está? Esto es, como les digo, para radiadores de I.O. o radiadores de Custom Water Cooling, así que vamos a abrirlo. TrioRig tiene una presentación excelente, ya van a ver por qué, en todos los productos. Bueno, vamos dejando por ahí, miremos, la tarjeta de CrioRig, de soporte, cada uno de esos productos tiene esta tarjeta, por si necesitan un reclamo o lo que sea, ya van directo con esto aquí, ahora vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el fan. Vamos a sacarlo. Ahí va, así les muestro. Voy a quitar esto de aquí. Miren qué bonito que es. Las aspas son de un material muy duro, blanco. Son fuertes, son gruesas. Muchas aspas. El rodamiento es impresionante, realmente. Todo acá son soportes de goma que tiene para antivibración y, del otro lado, y colorido, a pesar de que no son fans RGB, el logo, 1850 RPM de CrioRig en este fan. Tenemos el cable, es bastante largo, mallado y, como les dije, es PWM, la señal es por pulsos y no es una señal de corriente directa. Ah, no sé qué pasó en este fan, que no encuentro el boom boom, que sería lo que queda. Bueno, está todo aquí adentro. Bien. Ahí va. Bueno, vamos aquí. Voy a dejarlos aquí. Presentado. La tarjeta. El fan. Y tornillos para el case. Si ustedes quieren ponerlo en un case, pueden. Cualquier fan lo pueden hacer. Tenemos esto, que es un adaptador que transforma a molex a corriente directa. En vez de utilizar PWM. Ahí están transformando directamente del molex de la fuente a mover el fan con corriente directa, que también lo pueden hacer. Así que dejamos esto por aquí. Los tornillitos ya se los mostré. Y ahora vamos a ver estos, son interesantes, estos soportes, estos tornillos de goma, como les digo yo, antivibración, para pasarlo a través de todo el fan. A lo largo, aquí. ¿Ya? Lo pasan. Vamos a hacerlo. Vamos a cortar esto. Un segundito. Voy a cortarlo aquí. Ahí va. Perfecto. Bueno. Muy bien. Vamos a agarrar uno de estos. Lo que les digo es, ustedes agarran este fan. Cruzan, porque es largo. Ponen esto de aquí. ¿Ya? Y. Del otro lado, lo van a sinchar. Para que quede sujeto. Y no haga ningún tipo de ruido. ¿Ya? De este lado también. ¿Ya? Pero ya, como les digo, tiene estos mecanismos de goma. Que hacen que el fan no vibre. Tampoco, les digo, de mi experiencia de uso, ya los he usado como cuatro veces radiadores. No he tenido absolutamente ningún problema con ellos. Ni en el ruido. ¿Ya? Ni en ningún otro tipo de problema. La dirección del aire. ¿Ya? Hacia allá. Todas las indicaciones de ClioRig. Incluso, ustedes pueden desmontar si quieren estos patches de goma. ¿Ya? Y los vuelven a insertar. Como ven, como ven, tiene un doble pinito. Ahí está. Lo vuelven a poner. Y bueno, amigos. Un fan recomendable. 100% de Uruguay UC para ustedes. Realmente, los mejores que he probado. Acá no van a tener RGB. No van a tener nada de eso. Pero sí van a tener un fan de alta potencia para sus radiadores. Para sus AIO. O sus cases. Si a ustedes así les gustan usarlos. No hay ningún problema. Tiene muchísimo flujo de aire también. Es decir, que ClioRig nos está dando ambas opciones. En mi caso, siempre los usé para radiadores. Pues, cuando los productos que tuve de ClioRig. Me acuerdo el AIO que era 14x14. Un AIO, perdón, 280. Tenía fanes de este tipo. Y realmente imponente. Así que decidí seguir comprando esta marca. Que realmente me ha dado muchísimas satisfacciones. Y obviamente se las recomiendo. Así que bueno, amigos. Por aquí los dejo. Si les gustó el video. Me dejan un dedito para arriba. Y si no. Me dicen. En vez de ponerme un negativo. Me dicen. ¿Qué pasó que no les gustó? En este caso es muy sencilla la explicación. No hay mucho más que explicar que lo que ven. Y la recomendación. Totalmente 10 puntos. Para ClioRig y todos sus productos. Saludos amigos. Y nos estamos viendo en el próximo Unbox Técnico. Chau, chau.